Construido en 1980 en el municipio de Santa Lucía del Camino, muy cerca de lo que fue un basurero y el banco de cantera que le dio a la ciudad de Oaxaca la denominación de la Verde Antequera, el estadio de fútbol Benito Juárez se alzó como la sede del equipo de segunda división Chapulineros de Oaxaca. Con muchos detalles que exhibían una construcción deficiente, el estadio abrió los ojos por vez primera con el encuentro entre el equipo sede y los pioneros de Cancún. Escenario de triunfos, derrotas, alegrías y decepciones. El coloso discotel nació enfermo. Nunca logró atiborrar sus gradas que estimaban poder albergar a cerca de 12 mil personas. De hecho, por motivos de seguridad, Protección Civil solamente avaló un ingreso máximo de 8 mil gentes, aunque esto nunca ocurrió, ni siquiera con los conciertos de Luis Miguel, Vicente Fernández o Molotov. La obra inaugurada por Eladio Ramírez López como gobernador de Oaxaca fue sede de eventos políticos, reuniones sindicales y hasta la celebración de la guelaguetza que tampoco logró el lleno total. Los vecinos aún recuerdan que el estacionamiento del estadio sirvió de locaciones para la filmación de la película La guerrera vengadora. A sus 29 años, el estadio de fútbol Benito Juárez fue condenado a desaparecer. Han comenzado las obras de desmantelamiento. Concluye un periodo, una época. La época del estadio Benito Juárez, el llamado coloso de Santa María Ixcotel. Sus gradas durante décadas albergaron a cientos y cientos de aficionados al deporte, al fútbol, pero también a los espectáculos musicales. Hoy formalmente se cierran sus puertas, inicia el proceso de demolición. Las enormes lámparas ya no volverán a encender, ni a iluminar su graderío, ni la enorme mancha de césped que luce cuidado. Quizás sea lo único que a lo largo de su vida recibió mantenimiento. El área de acceso a vestidores, al servicio médico y al sitio donde se ofrecían las ruedas de prensa, lucen con un enorme descuido. Y no es por los trabajos de demolición que están en puerta y que supervisa la Secretaría de Administración. Las entradas de este coloso están dañadas. El descuido que observó durante años salta a la vista. Es más que evidente. Los 30 trabajadores que ahí laboran y que no son parte de la burocracia, trabajan a marchas forzadas retirando estructuras, lámparas, todo. No saben qué cantidad de escombros removerán. La instrucción es apresurar los trabajos, pues esta semana inician las tareas de demolición. No quieren hablar. Lo tienen prohibido. El administrador del estadio nos envía al área de comunicación del gobierno del estado. Esa es la instrucción que tiene. Ahí les darán toda la información. Nos dice, adiós a las tardes de fútbol. Adiós a la gloria. Adiós a las tardes de derrota. Adiós estadio de fútbol Benito Juárez. Ahí, a la entrada del estacionamiento del Coloso Discotel, queda como evidencia de su último aliento de vida. El encuentro de fútbol con el que se cerró su ciclo. Con imágenes de Víctor Vázquez, información de MBM Televisión.